Señores, la verdad es que nunca se casaron, nunca se casaron legalmente. Entonces la corte va a tener que calcular la manutención que un padre le va a tener que deber al otro. Todo indica que si Elizabeth Gutiérrez se queda viviendo con la pequeña Kaylee, entonces William debe ayudar económicamente a la manutención de la jovencita. Quiere decir que cada uno fuera dueño 50% de la propiedad, a no ser que ellos tengan algún tipo de arreglo, en el estado de la Florida, William no va a tener una obligación legal de proveerle manutención a Elizabeth. William y Elizabeth al parecer no están casados legalmente y en el estado de la Florida eso tiene sus consecuencias. ¿Cómo afectará esto a la vida económica de Elizabeth? ¿Dónde encontrarán un hogar? Curiosamente, señoras y señores, todos asumimos que todo debe dividirse en dos y si estuvieron juntos por 20 años, le toca legalmente la mitad y que William debe mantenerla a ella. Pero aquí hay cosas muy diferentes y te las vamos a presentar. Ahora que se ha revelado que definitivamente la relación entre William Leavis y Elizabeth Gutiérrez se terminó, muchos se preguntan qué será del futuro económico de la actriz. ¿A Leila será justa con ella? Hasta hace unos días, los récords de la propiedad donde vivieron juntos muestran que ambos aparecen como propietarios y la ley de concubinato dice que después de cinco años viviendo juntos les toca la mitad de todo. Esto implica que, basado en esto, cada uno sería dueño del 50% de la propiedad, a no ser que ellos tengan algún tipo de arreglo, o que tal vez uno de ellos haya contribuido de una manera que no sea igual al otro y vayan a vender la propiedad. Ahora, amigos, por lo que entendimos, William puso más dinero que Elizabeth en la compra y remodelación de la casa. Entonces, puede ser que la repartición no ocurra en partes iguales. O sea, que lo más seguro es que, al vender la casa, no le corresponda el 50%. Por otra parte, ellos no están casados legalmente y en el estado de la Florida, eso tiene consecuencias. Según las leyes, William no va a tener una obligación legal de proveer manutención a su expareja. Vivir en unión libre, sin papeles legales, no los obliga a ayudarse económicamente en caso de separación. ¿Qué pasaría con los dos hijos de la pareja si uno decide vivir con el padre y el otro hijo con la madre? Si los hijos quieren vivir separados y pasarse la mayoría del tiempo uno con el padre y el otro con la madre, hay que calcular la manutención considerando el tiempo compartido y cuántas noches cada niño se pase con cada padre. Todo indica que si Elizabeth Gutiérrez se queda viviendo con la pequeña, entonces William debe ayudar económicamente. Pero, ¿y si el varón se queda con William? ¿Sería Elizabeth quien deba darle dinero a William? Yo creo que la ley en la Florida dice que no tienes que darle nada a un niño de 18 años. Pero además, la Corte Suprema puede considerar el deseo de la niña y el niño, dependiendo de la edad y madurez que tengan para tomar esa decisión y decirle a la corte con quién quieren estar. Ojalá todo se resuelva de la mejor manera. También, los expertos nos están diciendo que si la pareja fuera a la corte para decidir con quién se quedan los niños o cómo sería la visita semanal, ellos, es decir, la ley, tratan en lo posible de mantener a los hermanos juntos. ¿Estás de acuerdo con qué Elizabeth deba dar la manutención de Christopher a William? Si la Corte Suprema decide que ambos hijos vivan juntos, ¿a quién deberían darle la custodia? Porque es muy evidente que esto es una, disculpan que lo diga, berrinche de celos. No pareciera que Elizabeth y William se ojan más de los que aman a sus hijos. Ahora recordemos, William es tan dueño de la casa como ella, él puede decir, y es mi invitada. Abogada de Telemundo le da con todo a Elizabeth Gutiérrez. Si no eres dueña de la propiedad, no puedes entrar en la casa. En este caso, Elizabeth sí. Utilizando a su propia hija, Elizabeth Gutiérrez busca perjudicar a William Levis. ¿Qué dramático parece el conflicto entre Elizabeth y William, más allá del amor por sus hijos? ¿Qué regaño tan severo le lanzó la abogada a Elizabeth Gutiérrez en Telemundo? En la cadena Telemundo, el caso de William Levis y su ruptura amorosa ha captado la atención del público, debido a las complejas implicaciones legales. Y eso es lo que vamos a discutir hoy. La abogada Sandra Hoyos fue invitada al programa para analizar todos los detalles, pero jamás imaginé que arremetería tan fuertemente contra Elizabeth Gutiérrez. Escuchen bien. Si no eres propietaria de la casa, no puedes ingresar. En este caso, Elizabeth sí. Ya investigamos, y el título de la casa está a su nombre y al de William. En Florida, al igual que en muchos estados, no existe el concepto de abandono. ¿Cuáles serían las opciones para que ella se recupere económicamente? Lo que la abogada está diciendo es que Elizabeth pierde ese derecho porque nunca fue esposa, solo conviviente. Pero, aunque no vivan juntos, ella sigue siendo la dueña, porque el título legal está a su nombre. Mientras eso no cambie, tiene derecho a entrar en su casa. Entonces, Elizabeth puede decir, ¿hay alguien en mi casa que no invité y quisiera que se fuera? Sin embargo, recordemos que William es tan dueño de la casa como ella, y puede decir, es mi invitada, y la policía no puede sacarla. Hoy os resaltó lo siguiente, el concubinato no existe en Florida. Puedes estar con alguien durante 20 años, tener dos hijos, y tus derechos legales son nulos. Solo puedes optar por la pensión alimenticia de tus hijos cuando se demuestre la paternidad. Es decir, además, que tiene que hacer la prueba de ADN a los dos hijos para probar que son de William. Señores, debemos amar a nuestros hijos. El sufrimiento que esa niña esté experimentando será difícil de superar. Podría requerir hasta 10 años de terapia. Parece exagerado, pero es posible. El mismo programa presentó a la renombrada psicoterapeuta, Cristina Valinotti, quien muestra su preocupación sobre cómo la situación entre William y Elizabeth podría afectar emocionalmente a Kylie, quien se ha implicado personal y físicamente en el asunto. Además, destaca que la niña está siendo tratada como una adulta o intermediaria, lo cual es inadecuado y perjudicial para su desarrollo emocional. Esto podría afectar sus relaciones a largo plazo, incluso cuando tenga sus propias parejas en el futuro. Amigos, podemos discutir todo lo que queramos sobre la cuestión legal, pero nuestros hijos deben mantenerse al margen de estos asuntos. No fue apropiado llevar a la hija a la escena. Fue un grave error. Lo que se le debió haber dicho es, papá y mamá te quieren mucho, están atravesando un conflicto, pero esto no te concierne a ti. Los hijos no deben ser arrastrados de un lado a otro, ni deben ser tratados como objetos. Si en ese momento la menor se sintió perjudicada, podría presentar una demanda civil por agraviar a un menor. Es vergonzoso que una madre involucre a sus hijos en tales situaciones. Elizabeth está creando su propia verdugo. Kylie está defendiendo a su madre, creyendo que en el futuro será recompensada por haber sido puesta en contra de su padre. Lo más importante durante una separación es no utilizar a los hijos como peones. Evita involucrarlos en disputas o utilizarlos como herramientas para perjudicar a tu pareja. Recuerda que tus hijos necesitan amor y apoyo de ambos padres, sin importar la situación. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Elizabeth no se preocupó tanto por Kylie como lo ha hecho por su hijo mayor, Christopher? ¿Qué es lo que se preocupa tanto por Kylie? ¿Qué es lo que se preocupa tanto por Kylie? ¿Qué es lo que se preocupa tanto por Kylie? ¿Qué es lo que se preocupa tanto por Kylie?